Primero que nada quiero decirles que ya se lanzó el videoclip oficial de Jimmy Fallon así que ya pueden disfrutarlo, les estaré dejando el link aquí debajo en la descripción Ahora sí, les cuento que el día de ayer Luchito por medio de sus redes sociales nos informó que había sido víctima de un robo en su propia casa no se sabe bien la cantidad en materiales que fueron robados pero Luchito nos dejó saber que lo único que más le duele es que le hayan robado el anillo de super sangre joven asimismo nos confirmó que afortunadamente él se encuentra bien a continuación les estaré leyendo las historias que publicó Mal, ahí esos hijos de que me entraron a mi casa anoche me desvalijaron la casa no se preocupen estoy bien pero no entiendo por qué le robaron a un pibe que ayuda a su familia y no le hace mal a nadie la envidia mata guacho lo que más me dolió fue el anillo SSJ porque me lo regaló una persona que valoro lo otro métanselo ya saben dónde aprendo de esto y me hago más fuerte gracias por los mensajes, los amo, ya está todo bien hoy estrenamos video déjenme saber qué opinan acerca de esto igual hay que darse cuenta que cualquier persona está propensa a sufrir una situación como esta nadie está seguro y así que a la próxima cuídense y cuiden muy bien sus cosas materiales ya que cuesta mucho trabajo conseguirlas pero eso sí, primero está la vida